Hola. Hola. Te veo motivado. Es tu primera clase de canto, ¿no? Me habías dicho. Sí, es mi primera clase. Bien. Pues veamos. Vamos a hacer unas escalas hoy para ver en qué registro estás tú. ¿Dónde te podríamos clasificar como ser humano que intenta cantar? Vale. Bien. Vamos a hacerlo sencillo y vamos a ir subiendo de tono. Vale. Vamos a hacerlo así. La, 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 la. Ahora tú. Vale. La, 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 la. La, 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 la. Bien. Y ahora vamos subiendo de tono. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Sigue subiendo Aprieta, aprieta ahí el diafragma Más, aprieta más No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Y hoy os traigo 10 cosas que me hubiera gustado aprender en mi primer año como cantante Que bueno, yo no me considero un experto, soy un aprendiz de todo y experto en nada Pero bueno, yo creo que estos consejos os van a servir para que no paséis por los mismos bailes que yo he pasado No os frustréis y por supuesto, podáis ir más rápido Porque siempre que empezamos con esto del canto, siempre aparecen una serie de problemas Como que queremos cantar las notas agudas, las notas altas y apretamos, tensionamos Nos dicen que apretemos más todavía, que apretemos con el diafragma Después te mandan un montón de ejercicios, que hagas estos ejercicios, estas escalas Y después no sabes ni para qué Bueno, pues todo esto y mucho más, pues te bloquea y no te deja avanzar Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte a mi canal Dale a la campanita, tirín, tirín Y así no te pierdas ningún vídeo ¡Ahora sí! ¡Vamos allá! Primera cosa que me hubiese gustado aprender en mi primer año cantando Conoce tu cuerpo Efectivamente, nuestro instrumento es nuestro cuerpo Cantamos con todo nuestro cuerpo Bueno, sí, más específicamente de aquí hasta arriba, ¿no? De la glanta de la cabeza Pues precisamente porque cantamos con nuestro cuerpo Necesitamos conocer ciertos conceptos al respecto Y de ahí que hagamos ciertos ejercicios Y por supuesto, tenemos que saber para qué lo estamos haciendo Porque si no, no sabemos a dónde nos dirigimos Eso es muy importante Y precisamente, como esos ejercicios que haces Sucede dentro de ti Pues qué mejor profesor que tú mismo A ver, no quiero decir que aprendas solo por tu cuenta Porque es verdad que si alguien te enseña Pues bueno, irás mejor encaminado Pero claro, depende de quién te enseñe A ver, lo que quiero decir Es que todo eso que practiques Aunque tu profesor te vaya dirigiendo Tú tienes que sentirlo tú Descubrir eso que está ahí Y no te engañes Tú sabes cuándo va a estar bien Cuando estaba mal Cuando te vas a hacer daño Cuando no Cuando vas a estar cómodo Y al final de lo que se trata Es de que descubras ciertos movimientos musculares Que los aprendas Y que después consigas una memoria muscular Que después te pueda servir para cantar Dos Activación sin tensión ¿Ok? Un poco confuso parece Vamos a ver Por partes Hay algunos profesores Que dicen De que aprietes Que tenses Hay que aprietas el diafragma fuerte Hasta que explotes Bueno y hay otros que dicen Pues relaja Relájate 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 No A ver Ni un extremo Ni el otro Si tuviera que elegir Yo me quería con lo de relajación Pero no es una relajación De que te duermas Evidentemente Tú estás cantando Estás activo Estás despierto Pues de eso se trata Tienes que evidentemente Relajar tu cuerpo Bajar los hombros Con una postura cómoda Pero no es una relajación extrema En la que te duermas Sino que estés Ahí Estoy cantando Estoy delante del público Y por supuesto Que no moleste Que no sientas ninguna tensión Tres Calentamiento Como cualquier actividad física Antes de empezar ¿Qué tienes que hacer? Calentar Evidentemente Ahora eso sí Ya adelanto Que no es tan complicado Como parece Porque a ver Si Muchos profesores También te suelen decir Que hagas No sé cuántos ejercicios No sé cuántos Burbujeos Y no sé cuántas cosas Y al final Parece como todo Muy complicado Ya adelanto Que no es para tanto Que bueno Con un poquito Unos minutos Algunos ejercicios Más o menos sencillos Obviamente Depende de tu nivel Pues podrás ya Estar activo Para poder empezar A cantar Cuatro Ya sabes Respirar Sí Porque es que Si no Si no supieras respirar Estarías muertos A ver Lo que pasa Es que hay muchos profesores Vuelvo a hablar De los profesores Estos malos Que hay muchos por ahí Que vamos a hacer Nada más empezar Tu primera clase de canto Te dice Venga Ahora vas a aprender A respirar Y te quedas Sí Que no sabía respirar Sí Venga Vamos allá Ahora tienes que aquí El diafragma No sé cuánto Aprieta aquí Aprieta allá El diafragma El diafragma Y al final Cuando intentas cantar No te sale Nada Te sale un desastre Porque estás tenso Vuelvo con la tensión No No Así que por ahora Tranquilo Tranquila No te centres ahí No te centres en el diafragma Donde te vas a centrar ahora Es Cinco Se canta Con la garganta Seguramente te suene la frase de Ah Es que este No sabe cantar Es que canta con la garganta Hay que cantar con el diafragma A ver A ver A ver A ver ¿Dónde se produce el sonido Cuando cantamos? Cri 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 Eh En la barriga Se produce el sonido En el culo En los hombros No Se produce En las cuerdas vocales O pliegues vocales ¿Dónde están? En la laringe ¿Dónde está la laringe? ¡Tachán! En la garganta El sonido se produce En la garganta Cuando cantamos Si Hay un aire que viene de los pulmones Y llega hasta aquí Donde empieza a producirse El sonido Es en las cuerdas vocales Cuando estas vibran con el aire Así que cuando cantamos 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 de Garganta Lo siento Pero es que estoy cansado De escuchar eso De cantar con el diafragma No sé qué Y aprieta Y después lo contrario Está cantando mal Que se canta con la garganta Yo cada vez que escucho esas cosas Me entra un tim nervioso Antes de seguir con el video Recuerda suscribirte a mi canal Y darle a la campanita Y también si te gusta mi forma de enseñar Recuerda que también puedes entrar a Escuela8cuerdas.com Y ahí reservar clases individuales Y completamente personalizadas conmigo Sigamos Seis Puedes ampliar O descubrir Tu rango vocal Normalmente Cuando vas a tu primera clase de canto Con un profesor Llegas ahí Y el tío coge su piano Y te dice Venga Vamos a cantar unas cuantas escalas No sé qué Y después de un rato Te dice Vale Ya lo sé Tú eres Barítono O te dice Ya lo sé Tú eres Tenor O si eres chica Te puede decir Eres Contra alto Y después básicamente Es como si Te quedaras En un Un rango aquí Limitado Y dice Bueno De esta nota Hasta esta nota puedes cantar De acá para allá No puedes cantar Olvídate Estas canciones Estas canciones No las puedes cantar Nunca Así que te olvidas de cantar Como este artista Que tanto tú quieres cantar No Vete a cantar Como este otro Y al final pasa Que como supuestamente Estás Limitado Limitada Pues bueno Pues no puedes llegar Y quieres intentar cantar Una canción ahí De tu cantante favorito Y Y No llegas Y ya está Pues no No puedes Bueno Este tema Es bastante polémico Si me pusiera aquí Hablar Daría para un vídeo entero Así que bueno Vamos a resumirlo Rápidamente Digamos que tienes Distintos registros vocales Puedes cantar Con tu voz de pecho La 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 Con tu voz de cabeza La 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 También con el frito vocal La 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 la- También puedes Con tu voz de cabeza Y darle potencia A la que tú quieras Nyala la 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 O también puedes ir al silbido o whistle ¿Has visto? Todos tenemos este mismo aparatofonador Si yo puedo, tú también, ¿por qué no? Conclusión, con el tiempo y con práctica puedes ampliar tu rango vocal Así que simplemente te digo, olvídate de esas clasificaciones iniciales De tenor, barítono, no, porque al final lo único que te van a hacer es limitarte y bloquearte Tú simplemente practica, descubre por ti mismo lo que tienes ahí escondido Siete, no uses tanto aire Normalmente cuando queremos cantar delante del público, queremos hacerlo ahí Vamos a impresionar a la gente, explotando ahí con nuestra toda potencia, el mayor volumen ahí a tope Dándolo todo, y al final, ¿qué es lo que pasa? Que cuando terminamos el concierto, ¿qué? Pues que acabamos fastidiados, nos hemos hecho daño por estar ahí, vamos a tope Al final, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues obviamente cantar con menos volumen Lo que hay que hacer es regular lo que se llama la presión subglótica Subglótica, que es la presión que ejerce el aire sobre las cuerdas vocales Tenemos que conseguir ese equilibrio entre aire y cuerdas vocales Y por supuesto, ya verás que por ejemplo los agudos son con muy poco volumen Es bajito, porque después de eso lo amplificas con un micrófono y vamos a reventar Ocho Voz equilibrada Con esto podemos entender varias cosas Por ejemplo, regular los distintos volúmenes de voz de pecho, voz de cabeza Que estén más o menos a la par También, que no se quiebre la voz cuando pasas de un registro a otro Por ejemplo, cuando pasas de voz de cabeza a voz de pecho Porque no se note ese cambio tan brusco, ¿no? Que sea más fluido Eso sería controlar las zonas de paso o pasajos entre los distintos registros Y también entendemos, como voz equilibrada A tener la laringe estable dentro de un rango Que no esté ni muy arriba Ni muy baja ¿No? Pero bueno Dentro de un cierto rango, pues podemos jugar Para dar distintos colores a la voz Y precisamente, hablando de colores de la voz Nueve Los resonadores Al usar el aire de nuestros pulmones Y hacer vibrar las cuerdas vocales Habíamos dicho que se genera el sonido, ¿no? Pues ese sonido después va a resonar en nuestras cavidades Que serán los resonadores Que funcionan como un amplificador de guitarra Que hace que se amplifique el sonido aquí Esos resonadores van a ser la faringe o tráquea La boca y las cavidades nasales Estos los vamos a usar de distintas maneras Para dar distintos colores a nuestra voz Como darle más brillo Darle un sonido más oscuro Más pesado Para ello usaremos recursos Como el paladar blando La voz nasal El tuan oral La voz mixta Diez Y el más importante Busca sonido Sin miedo El interior de tu voz Lo sientes solo tú Así que ¿Qué mejor profesor que tú mismo? Tú misma Evidentemente Necesitarás buscar un buen profesor de canto Realmente te lo recomiendo Que vayas Ya te imaginarás Hay unos buenos cuantos Que no dan Para el agua Lo que quiero decir con esto Es que busques sonido Incluso por ti mismo Sé curioso Haz el payaso Haz cualquier ruido raro Aunque suene mal Da igual Es que de hecho Una cosa muy importante Es que cuando estamos Practicando canto No Estamos cantando ¿Ok? Lo vuelvo a repetir Cuando practicamos canto No Estamos cantando Y no me cansaré de decirlo Porque yo me he dado cuenta Cuando empecé a hacerlo De esta manera Es cuando aprendí Pero mucho Mucho Y además muy rápido Olvídate de que suene mal Que suene horrible De hecho vas a tener Que hacer sonidos Muy horribles Para poder encontrar Esa grandiosa voz Que tanto estás buscando Es lo que hay Ese es el camino del canto Es una búsqueda Interior Om Y bueno Estos son los 10 puntos O 10 cosas Que me hubiese gustado aprender En mi primer año Como cantante Ya has visto Que más que 10 Parecen unas cuantas cosas más ¿No? Pero bueno Más o menos Las ideas claves Son esas 10 Y como ya has visto A lo largo del vídeo Te estarás dando cuenta Que es más un problema De creencias Un problema de creencias De la sociedad De los profesores De las antiguas enseñanzas Que al final Lo que ha pasado Pues que Te acabas bloqueando Te limitas No sabes cómo seguir Te haces daño Y bueno Es entendible Yo también pasé por eso Es lo que hay Y al final Pues cambias el chip Abres los ojos Te das cuenta De que el mundo del canto Va por otro lado De una forma más natural Más relajada Más intuitiva Y más de búsqueda interior Y podrías seguir diciendo Más cosas Que cuides tu alimentación Que hagas deporte Que te hidrate Que también hablar De la afinación De efectos de vibrato La voz aireada Que uses el piano O otro instrumento Para poder practicar Que si la interpretación Todo esto en un año Bueno Depende de cada uno No se trata De dedicarle Muchas horas al día Y mucho menos De hecho Así te vas a hacer daño Sino más bien De dar en el clavo No se trata De a más horas Mejor cantante seré No No va por ahí la cosa Sino es De saber buscar El camino adecuado Dar en el clavo Y para ello Es muy importante Que sepas Para qué Haces los ejercicios No hay hacerlos Y ya está No tienes que saber Hacia dónde te diriges Conclusión final Que esto no lo pongo Ni como punto Porque me parece Súper obvio Esto de la música Esto del canto No se trata Del talento Nato De nacer Con una voz Ya espléndida Nada más nacer No Obviamente Es una cuestión De práctica Constancia Pasión Y como dije antes De descubrir Saber Descubrir Tu sonido Tu aparato fonador Que todos tenemos Este mismo aparato fonador Unos poquitos grandes Unos poquitos más pequeños Pero en esencia Es lo mismo Así que al final Es una cuestión De descubrirte a ti mismo Una búsqueda interior Que encuentres Lo que está oculto Dentro de ti Así que si yo puedo Que no me considero Un niño prodigio Que haya nacido En una familia De músicos De Suiza Pues si yo puedo Tú también puedes Y este ha sido El video de hoy Si te ha gustado Recuerda suscribirte Y regalarme un like Que eso me ayuda Un montón Y si conoces A otros amigos músicos Que les puede servir No dudes en compartírselos Que lo mismo Ellos te lo agradecerán Y ya sabes Que si quieres Seguir aprendiendo Guitarra Canto Y otras cosas De la música Conmigo Ya sabes Que puedes seguirme En las redes sociales En Facebook E Instagram Y así estar atento A todas las novedades O incluso Si lo prefieres Puedes ir directo Al grano Y apuntarte A mis clases En EscuelaOchoPuerdas.com Y esto ha sido Todo por hoy Espero que te haya gustado Y nos vemos En los siguientes videos Salud Y ROCK AND ROLL ¡Gracias! 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 ¡Gracias!